D.J. D.J. Master Mix D.J. 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 V.S. Raúl D.J. 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 D.J.s Sur l incul. Tornos de planos sin el aire Tornos de planos sin el aire Caguana ! ¡Ajuaga! 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 La reina va por Luciana 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 Oiga la bulla, oiga la tonadilla Oiga la bulla, oiga la tonadilla Y en mi ventana brilla el sol, mi corazón Dejo, dejo, dejo de la ciudad Porque es verdad Y en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone en este contentando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperte pensando en ti Y en mi reloj todas las horas que pasan Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Todas las promesas de mi amor serán contigo Por que te vas Por que te vas Música Vamos a bailar Vamos a mozar Vamos a bailar Música 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 Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Música 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 Música